Hola a todos, este es un análisis muy corto del cuento El ahogado más hermoso del mundo escrito por Gabriel García Márquez durante el boom literario latinoamericano. Antes de empezar es importante que tengan en cuenta las características del boom literario latinoamericano. Es una literatura experimental que en muchos casos es el resultado del clima político, es decir, en lugares en los que había dictaduras o había algún tipo de gobierno abusivo y había consecuencias, había que escribir casi que en código para poder criticar la sociedad. Son críticas sociales simbólicas fuertes para el sistema en el que se estaba viviendo. Escritos de excepcional calidad es una de las pocas épocas, con excepción del siglo de oro, donde había un gran porcentaje de escritores, especialmente latinoamericanos, que revolucionaron la literatura del mundo y la visión de la literatura latinoamericana. Hay muchos juegos entre realidad y ficción, muchas técnicas, entre ellas flujo de conciencia, que es como si nos metiéramos en la cabeza de los personajes, narradores múltiples y poco confiables, tramas fragmentadas, historias dentro de historias, metatextos conectados, cosas como esa. Muchas sorpresas al final de la obra. Presencia de imágenes olfativas, hipérboles y símiles, no necesariamente para buscar armonía y belleza, sino todo lo contrario, sentimientos grotescos. Garbil García Márquez se caracteriza por crear frases en las que se crean altas expectativas y después se decepciona al lector. Son frases que comienzan con una palabra positiva y armónica, como belleza o suave o serena o cosas que dan un poco de tranquilidad y uno esperaría algo bello después de esa palabra, y en cambio hay algo grotesco, como bella muerte o suave destrucción. Y como dije, crítica social, política económica y mucho humor, elementos humorísticos, que si uno los ve suavizan la tragedia de la trama y franqueza sexual. Casi en todas estas obras hay referencias sexuales o escenas completas sexuales que antes no existían. Después de leer la historia, una pregunta interesante es qué representa este ahogado. Y quizá la forma más fácil de llegar a esa conclusión es ver el título, que es una de estas frases, el ahogado, que es terrible, más hermoso del mundo. ¿Por qué diría Gabriel García Márquez que un ahogado, en las condiciones en las que él los describe, puede ser bello? Y quizá para poder llegar a esa conclusión, tenemos que ver el efecto del ahogado. Cuando los niños encuentran el ahogado al principio del cuento, la descripción del lugar es la de un pueblo solitario, seco, donde el viento se lo lleva todo, con muy poca gente. Sin embargo, cuando llega el ahogado, se unen, se vuelven una familia. Todos se sienten más, se identifican más el uno con el otro. Y sueñan y empiezan a hacer lo imposible o lo que antes creían imposible. Siembran flores o quieren sembrar flores en las piedras. ¿Saben lo difícil que es sembrar flores en las piedras? Pero eso no importa. Ellos tienen la intención, quieren hacer un jardín, traen flores de otras partes, se sienten más como una comunidad. Y al final, son mucho mejores de lo que eran antes. Ahora piensen, ¿qué cosas pueden crear esos cambios? Y hay múltiples posibilidades y a veces son terribles. Piensen en las tragedias y en los desastres naturales. Cuando llega un huracán, cuando hay un terremoto, cuando hay una crisis, además de la crisis, que es usualmente algo terrible, que crea sufrimiento, siempre ocurren pequeñas, siempre ocurren acciones de gran valor que unen a las comunidades. A veces hay personas que logran motivar lo imposible y que mueven el mundo y hacen que los que antes creían que estaban ahogados, que estaban designados a una vida terrible, piensen y sueñen y busquen una salida. Cabe mencionar aquí el idealismo del Quijote. ¿Qué sería de nosotros si no fuéramos capaces de soñar? Consideren textos como este. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. ¿Cómo era ese pueblo? Tenemos un pueblo aislado, solo, pequeño, con pocos recursos. Consideren este último fragmento donde dice que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar. Toda esta transformación es lo que nos lleva al significado del ahogado. Y ese significado podría ser, si volvemos a nuestra pregunta, algo o alguien que logró la transformación de esta comunidad y que hizo que lo imposible fuera real. Espero que les ayude. ¡Gracias!